Hola Devs, yo soy Jessy Deys y bienvenidos al curso gratuito de Python donde te explicaré las bases del lenguaje hasta tópicos más avanzados como programación ahorita de objetos, diccionarios, manejo de archivos y mucho más. Este curso está pensado para aquellas personas con poca experiencia en programación que deseen aprender Python. Así que si no tienes conocimientos previos de programación no te preocupes debido a que explicaré paso a paso los conceptos y en caso de que tengas conocimiento en otros lenguajes te recomiendo que vayas avanzando algún vídeo en particular e inclusive incrementes la velocidad del vídeo a 1.5x o 2x. Me presento brevemente, actualmente soy científica de datos y tengo un doctorado en inteligencia artificial y durante muchos años fui desarrolladora web utilizando diferentes lenguajes, frameworks y tecnologías. Recientemente me enfoco en usar en mi día a día el lenguaje Python y algunas otras herramientas para el análisis de datos y automatización. Como te mencioné al principio, este es un curso totalmente gratuito y la manera en que tú puedes apoyarme en que continúe la generación de contenido es compartiendo en tus redes sociales, darle me gusta a los vídeos y suscribirte al canal. Si consideras que algún tema no fue lo suficientemente claro, déjame un comentario para que pueda grabar e incluir un vídeo con una explicación más concisa y con diferentes ejemplos. Lo que aprenderás al finalizar este curso son las bases del lenguaje para que posteriormente tú decidas si deseas tomar el camino del desarrollo web, análisis de datos, automatización o algo más de tu interés. Lo que no vas a encontrar en este curso es el manejo de algún framework como Django o Flask y tampoco el uso de SiteGitler o TensorFlow. Eso debe de ser mucho más adelante. Me voy a enfocar principalmente en que te ayude a confirmar los conceptos y los conocimientos para que tú continúes explorando otras alternativas, además de compartirte buenas prácticas de programación. ¿Qué vas a necesitar? Tienes diferentes alternativas para poder llevar a cabo la codificación y los ejercicios de este curso. Por un lado, se encuentra la instalación de Python en tu máquina local, lo cual te dejaré algunos links de otros canales para que si necesitas ayuda puedas hacerlo. O también puedes usar otras herramientas en línea como son Jupyter Notebook, Google Colab o Replit, lo cual te explicaré mucho más adelante. De manera que tú no debas instalar nada por el momento y te enfoques más bien en aprender el lenguaje. Ya posteriormente tú vas a decidir si te interesa lo suficiente como para instalarlo en tu computadora. La versión de Python que vamos a utilizar es la 3.7 y durante el curso te mostraré cuáles son los cambios y mejoras de la versión 3.9 que se liberó hace unos días. Algo que debo mencionar es que para este curso he utilizado diferentes fuentes de consulta para validar lo que aquí vas a aprender y sobre todo he revisado la documentación oficial de Python que se encuentra en la siguiente dirección. Así que te espero en el siguiente video para hablarte de Python, cuáles son sus ventajas, desventajas y por qué deberías aprenderlo.